hola que tal amigos de youtube como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como pueden ver el sol está por ahí arriba está bien alto ya casi las 5 de la tarde está bien alto el sol así que espero que ande todo bien que dios los bendiga en el día de hoy mi gente vamos a volar la cruceta el diseño en cruceta que hicimos en el último vídeo lo vamos a volar un diseño que me ha puesto un reto uno de mis suscriptores para hacerlo es un diseño súper incómodo se lo voy a mostrar ahora es un diseño que yo pensé que yo no lo iba a poder hacer pero lo pude hacer y al final me quedó como si fuera un garabato de cerca pero yo se lo voy a mostrar ahora para que ustedes los vean mírenlo por acá por acá está el diseño de la cruceta mi gente tienen lo ahí ese es el diseño de la cruceta mírenlo ahí mírenlo ahí mírenlo ahí ahí se lo puedo mostrar por aquí pero este es el diseño de la cruceta está bien bonito pero pero si ustedes lo ven de cerquita hay algunos lugares que no están como bien conformados ahí le voy a dejar al lado una una imagen de como debe ir si quieren dios si quieren si quieren que este vídeo digo si quieren que lo vuelva a hacer que lo repita hasta que llegue a su perfección déjenlo en los comentarios yo también tengo la osería de volver a hacerlo pero ahí está bien bonito me gusta como se ve pero pero está imperfecto en algunas partes nada pues dejen ustedes en los comentarios si les gustaría que lo vuelva a hacer ahora le voy a poner la cola y el hilo para subirlo e intentar enviársela a esa que está por allá para echarle guiso nada vamos a darle y vamos a y esto vamos a subir y 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 bueno mi gente y miren qué bonita ha quedado la cruceta miren qué chula se ve se ve muchísimo mejor de lo que yo pensaba que se iba a ver wow dejen ahí ustedes en los comentarios cuánto le dan del 1 al 10 quedó demasiado épica en el aire se ve 10 de 10 la cruceta mirenla está un poquito imperfecta pero se ve épica épica de verdad mi gente mirenla ahí súper bonita súper súper bonita vamos a ver si nos mandan una para el charguizo venga la 100 100 100 100 la voy a volver a hacer dejen en los comentarios si les gustaría que la vuelva a hacer perfecta como debe de ir pero se ve hermosísima hermosísima mirenla ahí no gusto gente aprovecho para decirles y y invitarlos a que se hagan miembros del canal también invitarlos los miércoles a los miércoles de predica donde donde hablamos de la palabra de dios donde le mostramos la vida de jesús donde mostramos los milagros que jesús ha hecho en nosotros y todo lo consiguiente así que necesitan los míos con el canal porque por allá estamos glorificando a dios bueno mi gente los guisos están un poquito lento escuchen como suena escuchen como suena el hilo bueno mi gente me voy a hacer otra chichigua para poder echar guiso porque la cruceta es muy grande y me quemo el dedo intentando meterla así que me voy a hacer otra más chiquita y cuando me la haga pues se la voy a mostrar a ustedes así que venga bueno gente aquí hicimos hicimos otra para poder lajear porque esta no se mete tiene demasiada fuerza y no se quiere meter así que vamos a ponerle la cola y todo y a subirla bueno mi gente bueno no hicimos otra transparente la sembrera es donde ella estaba ay no estamos a poder echar guiso porque la otra esta muy grande vamos a hacerla esa que esta para allá a ver que esta miren que bacana miren que bacana se ve bueno mi gente vamos a hacerla esa negra que esta ahí a ver si se la podemos agarrar y a ver si se la podemos agarrar y ah no voy a ir a la pestaante el hilo. Tiene que ser ahí o me la queman. Bueno. Se me acabó el hilo. Se me acabó el hilo, mi gente. Bueno, me la llevan. Me la llevan, mi gente, me la llevan. Me la llevan. Me la llevan. Me la llevan. Mi gente, esto está tirando pila de cabeza. Pila, pero pila. Parece que la brisa por ahí arriba está bien haltera. mi gente se cerró se cerró el diacho, miren como va cayendo bueno mi gente se ha cerrado la mía se explotó de tanta brisa que está haciendo prácticamente mirenla ahí se rompió se explotó, se rompieron los cuatro pendones chancharado y y y y y y y y Mira como Jason la traje de coco De coco o tal Clans y Clans Mantenla esta para que la vuelva Acabamos de quema aquella que va cayendo por allá no se mira Clans y Clans Clans y Clans